Lo tengo al responsable de la ayudantía fiscal especializada en delito con nexo a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming. Estoy hablando de Fernando Grafiña. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, queremos saber de esto, cómo se trata de ciberpedofilia, de ciberdelito, grooming, todos estos temas que están relacionados con menores de edad y la tecnología. Sí, es una situación bastante compleja porque como todos sabemos la tecnología rompió, vino a ser disruptiva en un montón de casos y fundamentalmente con nuestros niños que son los que más expuestos están en el día a día. Han aparecido un montón de conductas que hacen a situaciones, algunas delictivas y otras no, que rondan, digamos, lo delictual, pero que de alguna manera lastiman a nuestros menores. Quizás en ese sentido es donde más hincapié, donde más énfasis tenemos que poner para tratar de abordar desde la prevención esta situación y tratar de acompañarlos en este nuevo universo que los rodea, que tiene que ver con transitar a través de la tecnología sus días con la menor cantidad de riesgos posibles. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para que no haya tantos riesgos con los chicos? ¿Cómo se habla a los chicos? Sobre todo, ¿cómo se les habla el entorno del menor? Sí, yo creo que hay varias aristas para tratar de esto. Fundamentalmente como actores responsables o como responsables sociales tenemos que entender que esto se trabaja desde la prevención porque hay algunas cuestiones que vienen a instalarse que una vez que están, algunas acciones o algunos tipos de delitos una vez que están instalados y que fueron cometidos, ya el daño es grave, complejo y es muy difícil de volver para atrás. Por ende, creo que lo más importante es que todos empecemos a tomar conciencia de esta prevención que tenemos que tener y de qué manera acercarnos a ellos. Acercarnos a un adolescente o a un niño tiene que ver con aprender a compartir su entorno digital, tiene que ver en cómo compartir con ellos las herramientas digitales con las que están interactuando todo el tiempo, aprender y poder de alguna manera explicarles a ellos cuáles son los riesgos que están por detrás de la tecnología. Lo cierto es que los chicos tienen una capacidad muy grande de aprender y de adaptarse a las distintas herramientas de forma inmediata, que los adultos no tenemos. Pero también es cierto que nosotros tenemos un conocimiento más acabado de lo que pasa por detrás y eso es lo que tenemos que tratar de transmitirle. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que no haya más padres responsables, docentes, actores sociales que digan no a la tecnología o yo no entiendo de tecnología y no me quiero meter con esto. Creo que lo primero que tiene que pasar es entender que para poder transmitirle los riesgos y para poder empezar a protegerlos de alguna manera, tenemos que mínimamente conocer un poquito de su entorno, conocer un poquito estas herramientas y a razón de eso poder colaborar para que esos riesgos disminuyan. Bueno, existe una cierta aplicación, vos me corregirás bien, que cuando el menor se abre una red social o una cuenta y demás, el teléfono mismo lo detecta que es menor y de ahí mismo lo instala en el teléfono del papá, algo así puede ser, no recuerdo el nombre, algo de Family, dice, eso es bueno, es malo, lleva un buen seguimiento de las actividades del menor. Sí, lo que vos decís son aplicaciones de control parental, la que mencionaste puntualmente se llama Family Link. Hay varias, son muchas en realidad. Nosotros cuando vamos a las escuelas a dar charlas que hace ya 10 años que tomamos este compromiso junto a la Dirección de Educación del Municipio, algo que se instaló desde la Fiscalía General Departamental, empezamos a notar que tendemos naturalmente a correr la responsabilidad sobre otra cosa. Y en este caso en particular, si bien las aplicaciones estas de control parental son buenas, no reemplazan el cuidado del padre. Primero entendemos que deberían llamarse de cuidado parental y no de control parental, porque no se trata de controlar al menor, sino se trata de cuidarlo. Y por otro lado, quizás lo más importante, tiene que ver con que no depositemos el 100% de las expectativas sobre que una herramienta pueda proteger el entorno del niño cuando en realidad no lo hace. Sí son buenas, sí colaboran para que cierto tráfico de datos pueda ser detectado en un momento indicado, sí son buenas para que los niños no puedan acceder a determinadas páginas que están catalogadas como páginas de riesgo, sí son buenas para que no puedan crearse cualquier tipo de herramienta, perdón, cualquier tipo de usuario en cualquier tipo de herramienta, y nos mantienen advertidos a los padres de esta situación. Pero también es cierto que hay páginas que no están correctamente catalogadas y pueden filtrar de alguna manera o pueden vulnerar las medidas de protección que tienen estas herramientas, o que el niño simplemente encuentre alguna forma de no utilizar este mecanismo de cuidado y por ende no esté lo suficientemente protegido. Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo hacemos en la escuela? Porque hay docentes que también son quienes detectan muchas veces los problemas por los cuales los chicos están pasando. Digo, ¿cómo se hace, cómo se trabaja desde ese lado también? Bien. Como te decía, hace 10 años aproximadamente que hicimos un convenio con el municipio y a través de la Dirección de Educación del municipio y la Fiscalía General se lleva adelante un programa de cuidado y de prevención del abordaje de este tipo de riesgos en las redes sociales, en las escuelas. Este programa fue súper productivo porque nos permitió advertir no solamente una gran cantidad de situaciones de riesgo, sino que además nos permitió colaborar con los docentes y crear una interacción que es súper importante entre los docentes, la Dirección de Educación del municipio, el Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General y mi ayudantía fiscal. Esto permite colaborar y permite de alguna manera mantenernos en contacto ante ciertas situaciones que están al límite de ser un delito o no, pero donde fundamentalmente hay menores que están siendo de alguna forma vulnerados o hostigados o de alguna manera están atravesando una situación conflictiva. A razón de eso y que detectamos que muchas veces los docentes no estaban lo suficientemente al día con las herramientas tecnológicas y con los riesgos de las herramientas tecnológicas, planteamos una capacitación que se hizo hace muy poquito en la UNOVA, fue un ciclo de charlas de 6 charlas puntualmente donde vinieron actores internacionales y docentes internacionales que nos colaboraron en este tipo de capacitación para fundamentalmente formar a los docentes que son los que tienen que tomar la primera intervención correcta con el menor cuando el menor se lo advierte que puede estar pasando o atravesando alguna de estas situaciones. Este es un primer paso. Lo cierto es que tenemos programado y la UNOVA se ha sumado a este desafío que es importante, que es formar a replicadores de la temática para el año que viene avanzar aún más y seguir formando y colaborando con la detección temprana de este tipo de situaciones. Bien, Fernando, para ir cerrando esta nota, en términos generales, que tenemos que tener en cuenta familiares, docentes, para que estar más alerta a los chicos y sobre todo evitar estos casos. Sí, creo que lo más importante es la charla, el diálogo, poder hablar con nuestros niños, ver qué les está pasando, poder estar atentos para advertir cambios de comportamiento, ciertas situaciones que son atípicas, que no tengan ganas de ir a los lugares donde habitualmente tenían ganas de estar, cambios en su estado de ánimo continuo, cambios en la alimentación y demás. Son cuestiones que nos permiten como primer paso advertir una situación. Y después de eso, como te dije, charlar muchísimo, que los adolescentes tienen que entender y nuestros niños tienen que entender que esto no es un control, sino un cuidado, que nosotros también tenemos que aprender de ellos. A veces es bueno bajarse a la altura y decirle, che, bueno, enseñame qué está pasando en esta red social, qué pasa con este perfil, qué tengo que hacer, si el perfil está bien que esté público o esté privado. Empezar a enseñarles de alguna manera que no está tan bueno difundir tanta información, que no está tan bueno publicar tanto contenido, porque ese contenido nos va a acompañar al resto de nuestras vidas, porque todo lo que se sube a la red queda en la red. Y de alguna manera creo que esa es la mejor manera de articular con ellos para que entiendan y empiecen a comprender quizás los riesgos que están por detrás de la herramienta y no en la herramienta en sí mismo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.